Marcelo Coruzzi, analista político y docente universitario. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Es Noticia. Buenas noches, ¿cómo está? Profesor, es importante entender, mientras nuestro corresponsal nos mencionaba una nueva acción por parte del Ministerio Público, un allanamiento, algo que Semilla inclusive ha calificado como una persecución política. Ya Arevalo, el presidente electo, sacaba un comunicado hace minutos nada más, que hacía un llamado tanto a la Corte Constitucional para que pueda de una vez por todas definir la competencia del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio Público en torno a las pasadas elecciones. Y por otro lado, un llamado también a la Corte Suprema, porque no se han activado hasta ahora garantías. La pregunta es, ¿qué pasa con la justicia en ese país que está prácticamente poniendo quizás una pared invisible para que este proceso de transición se complemente y con ello poniendo en riesgo también esta democracia que llamaba Arevalo que se defienda y que por ello también se anuncian movilizaciones y paros en las provincias de ese país? Efectivamente, yo diría que la pared no es tan invisible, es bastante visible y muy gruesa. El gobierno de Yamatei en realidad está formado por una serie de grupos de un manejo bastante poco transparente. Por eso se les he dado en llamar acá ya desde hace tiempo Pacto de Corruptos. O sea, son grupos que están operando con una actitud mafiosa, gangsteril, y han ocupado prácticamente todas las estructuras de Estado, de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y el sistema de justicia. Se está copado por este proceder mafioso que impide cualquier práctica democrática transparente. Y el movimiento Semillas justamente llega al poder, si es que efectivamente puede asumir, con un mensaje anticorrupción. Por eso está muy confuso el panorama, no está claro qué podría pasar. Si bien el presidente Yamatei declara oficialmente que tiene lugar la transición y se va a llegar a enero, el 14 de enero del año entrante con este cambio de gobierno, si bien se declara eso, todas estas medidas del Ministerio Público, que es un brazo operativo del gobierno, ¿cierto? Hacen pensar que efectivamente acá se trata de un golpe, un golpe de Estado disfrazado, que impediría la asunción de Bernardo Arevalo y Karen Herrera. Ahora bien, el panorama está bastante complejo, porque por otro lado, el gobierno de Estados Unidos claramente ha manifestado que tiene que seguir adelante el proceso democrático y que se tiene que llegar a la transición. Todo lo cual hace pensar, bueno, ¿cuál es el interés realmente de Estados Unidos en todo esto? Que Estados Unidos esté defendiendo la democracia, bueno, ya sabemos cuál es el historial de Estados Unidos en todos nuestros países, acá en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe. Ahora no alientan un golpe de Estado abiertamente y hablan de una transición ordenada, pareciera que están dando el espaldarazo del movimiento Semilla, incluso se habla de cuantiosas inversiones para todo el área centroamericana para defender los procesos democráticos, terminar con la corrupción. En realidad, ahí también hay un doble discurso. Se habla de fuertes inversiones de 4 mil millones de dólares en lo que han llamado el Triángulo Norte, ¿no? De Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que en realidad son inversiones privadas de empresas norteamericanas que tratarían de generar un clima de mayor respiro social para evitar las migraciones masivas. O sea, que estamos en una situación de tensión donde, por un lado, Estados Unidos e incluso alto empresariado de Guatemala apoya el movimiento Semilla, mientras que, por otro lado, este pacto de corruptos, este pacto mafioso, que es un contubernio de ciertas empresas de lo peor, ligadas a negocios turbios, sucios, con una clase política igualmente mafiosa, un pacto de corruptos que no quiere soltar, pero en ni un milímetro, sus cuotas de poder establecidos en todos los poderes de Estado. O sea, que estamos ante un proceso complejo. Y la población, que tendrá que ser la que tiene que dirimir esto con su movilización. De hecho, como recién se decía, hay anunciados movimientos, movimientos de protesta popular. Y creo que esta es la única garantía, que el proceso democrático siga adelante y lleguemos a esta esperada transición. Este es el panorama, ¿no? Muy confuso en este momento. Con esta radiografía, profesor, ¿cuánto avanza Guatemala en materia de democracia? ¿O cuánto retrocede en medio de estos intereses que están marcados también por un Estados Unidos? Porque no quiere perder un bastión como Guatemala, que es uno de los pocos países de Centroamérica que aún mantiene relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Taiwán, violando el principio de una sola China, no como el cambio de paradigma que ha hecho Honduras. Y esto también tiene ese trasfondo de los intereses de este juego geopolítico. Por supuesto, ¿hasta dónde avanza la democracia? Además, hablamos de esta democracia representativa, una democracia donde el pueblo se lo hace votar cada cuatro años, haciéndole creer que ese es el soberano que decide. En realidad, decide muy poco. Vamos a ver si podemos realmente, con movilización popular, y en este caso, curiosamente, con el apoyo interesado, por supuesto, de Washington, se llega a esta transición y se afianza esta democracia. Democracia con cuentragotas, hay que decir, ¿no? Porque democracia que, desde hace cuarenta años que existe en Guatemala, desde el retorno de la democracia en los años ochenta, no ha traído un cambio sustancial en la estructura socioeconómica del país. Sigue siendo un país muy rico, pero empobrecido, con un 70% de la población bajo la pobreza, con índices socioeconómicos realmente terribles, que asustan. Bueno, una democracia que no ha resuelto los problemas estructurales, racismo, el patriarcado, el atraso tecnológico, una alta tasa de analfabetismo, en fin, y una violencia cotidiana también disparada. Veamos si esta transición puede asegurar una marcha hacia la democracia y un Estado de derecho, que al menos es una garantía para poder seguir avanzando en movilizaciones populares. Si no se logra esta transición, bueno, seguimos en la noche oscura de una dictadura disfrazada de democracia. Y todo bajo la intervención de la Organización de Estados Americanos, como lo ha hecho también en otros procesos electorales, como el caso de Bolivia, el año 2019. Profesor, en medio de esto, ya Arevalo vive, no solamente una persecución política, sino también una guerra mediática sin precedentes. Ni siquiera ha asumido la presidencia, pero ya se lo acusa de tratar de instaurar un terrorismo fiscal. Todo esto por el presupuesto. ¿Cómo se teje esta matriz también y la labor que cumplen, si vale el término, de los medios de comunicación? El pacto de corruptos este es realmente un grupo muy peligroso, porque ha ocupado todas las estructuras de Estado y tiene sus vinculaciones con los medios comerciales. Entonces, el mensaje que llega es que estamos nuevamente ante un gobierno comunista que va a venir a expropiar, que va a desaparecer el Ejército Nacional, que va a promover el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, que va a liberalizar el tráfico, el consumo de drogas. O sea, hay un mensaje para asustar a la población. De todo modo, la población ha sido, yo creo que muy valiente y dio una sorpresa. Si bien estaba toda esta campaña oscura, esta campaña que hace recordar los peores años de la Guerra Fría, que en Guatemala se vivió muy caliente, por cierto, la población masivamente, para sorpresa de todo el mundo, del pacto de corruptos ante todo, votó por un candidato que viene a oxigenar la política en Guatemala. Bernardo Arevalo y Karen Herrera con una propuesta en realidad anticorrupción, una propuesta sostiviamente socialdemócrata, hablando de transparencia, bueno, sorprendió a todo el mundo. La población votó por ese cambio. La matriz mediática que se intenta establecer, o que ya se ha establecido, trata de presentarlo como un monstruo, como se decía en la Guerra Fría, un monstruo que se come niños. La población creo que no se ha comprado ese paquete que se le ha querido vender. Por eso hay una movilización popular continua con altibajos. Bueno, el lunes hay nuevamente movilización con un paro nacional establecido. Hay varias organizaciones, movimientos populares de base, movimientos campesinos en muchos casos, que están trabajando arduamente para defender este estado de derecho. Mínimo y tomado con pinzas, pero que por lo menos garantiza que se pueda seguir avanzando en la construcción de una sociedad, bueno, no tan cavernícola como es la que tenemos aquí, ¿no? Con un país que produce alimentos, productor neto de alimentos, que tiene el 50% de su niñez desnutrida. O sea, que es una sociedad empobrecida siendo la economía más grande de Centroamérica y una de las diez economías más grandes de Latinoamérica, ¿no? Contrasentido que, bueno, que hace pensar mucho. Pero, en fin, es la población movilizada la que tendrá que ir definiendo finalmente qué rumbo va tomando el país. Y en medio de esto también, no solamente esta persecución política, sino la violencia política desatada también el pasado mes de septiembre porque se asesinaba a un dirigente del movimiento Semilla a tiros. Y esto marca también ese punto de inflexión y la preocupación que esto genera por el peor escenario que pueda abrirse en caso de que Arevalo no pueda asumir la presidencia. Exactamente. Es preocupante porque este pacto de corruptos está dispuesto a todo, evidentemente, con mentiras, argucias, triquinuelas, legales. Y llegado el caso, bueno, con las armas, ¿no? Miren, la represión política, la violencia política en realidad nunca ha desaparecido en Guatemala. No se vive en los peores años de la guerra. Digamos que fueron los años 80, más o menos. No se vive exactamente ese clima invivible, ese clima realmente de guerra feroz. Pero la violencia política en el interior del país no ha desaparecido nunca. hay criminalización de los dirigentes campesinos, hay represión, hay desapariciones. Claro, no es los niveles de años atrás. Guatemala tuvo una de las guerras más cruentas de toda Latinoamérica. Se podría decir que la más cruenta, porque en términos comparativos, lo que fue la masacre de Guatemala, 200.000 muertos, 45.000 desapariciones, 669 aldeas masacradas. Con esta política de tierra arrasada, la misma que se usaba en Vietnam, ¿no? Quitarle el pez al agua. La guerrilla se mueve como pez en el agua, en el movimiento campesino. Bueno, quitemos el movimiento campesino. Todo eso ha creado un clima de despolitización y de miedo que aún persiste. Eso ha desaparecido en términos generales. Por supuesto, se firmó la paz, se van a cumplir 27 años de esto. No hay una guerra abierta con dos bandos enfrentados, claramente, abiertamente. Pero la represión política no ha desaparecido del todo. Y está. Y en zonas de los departamentos, donde se da el robo de tierra por parte de grandes propietarios, terratenientes y población que se resiste, esa represión se ha mantenido y se mantiene. De esto, la prensa comercial habla poco y nada, o nada. Pero por eso, canales como Telesur son importantes para denunciar todo esto, ¿no? Estamos viviendo un clima preocupante porque no sabemos hacia dónde camina esto y estamos ante la posibilidad, realmente, de un golpe de Estado técnico donde el pacto de corruptos se podría perpetuar. Profesor, no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Si bien es cierto que hay una intromisión y una injerencia por parte de la Organización de Estados Americanos, lo denunciaba también en su propio momento el presidente electo Arevalo, ¿por qué viaja el presidente a Washington, a Estados Unidos, para reunirse con la alta cúpula política para denunciar este intento de golpe? ¿Qué espera encontrar en el país del norte? Bueno, esa es la cuestión, ¿cierto? Estamos entre dos males, ¿cierto? Si sube semilla, y esperemos que así sea, sube condicionado, porque este plan que decíamos, Centroamérica adelante, que impulsa el gobierno de Estados Unidos con inversiones cuantiosas, por supuesto que crean una dependencia, un amarre político a cualquier gobierno. Se podría estar repitiendo lo que se vio en el 2015 con la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, financiada casi enteramente por Estados Unidos. Fue un ariete para luchar contra la corrupción en el entendido que, mejorando las condiciones de vida, mejorando mínimamente, al menos las condiciones de vida en Centroamérica, se detendrían un poco los flujos migratorios hacia el norte. Entonces, la CICIG tuvo ese gran espaldarazo en el 2015 y realmente hizo denuncias muy importantes. Pero ahí quedó, porque el pacto de corruptos finalmente, cuando la CICIG se va, terminó su mandato legal, volvió a la carga, bueno, con toda su artillería. Hoy día está cobrando venganza de eso. Muchos operadores de justicia que trabajaron en la CICIG, jueces no corruptos, hoy día han tenido que salir del país. De esto también hay pocas denuncias, pero TeleSUR, claro que lo ha denunciado, ¿no? Operadores de justicia, periodistas independientes, periodistas valientes que han denunciado esto, han tenido que marchar al exilio. Si Semilla asume, y asume con este espaldarazo de Washington, también eso crea una situación de dependencia, porque ya sabemos que tendrá marcado el territorio hasta donde se puede mover. Pero estamos ante dos escenarios distintos. O continúa el pacto de corruptos, con su política oscurantista, mafiosa, o sube Semilla, también condicionado por Estados Unidos. En definitiva, Estados Unidos sigue siendo el que tiene la palabra final, la decisión, bueno, en todos nuestros territorios. Como usted recién bien lo decía, Guatemala, el pacto de corruptos, se le ha permitido una serie de tropelías, porque tiene asegurado el voto a favor de Taiwán y de Israel en el marco de Naciones Unidas. O sea, que Estados Unidos siempre es un actor clave y está siempre atrás de todas las decisiones que pasan en nuestros países, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo, ¿no? Una gran pregunta sobre la mesa, que sin lugar a dudas el tiempo podrá también responder. Quiero agradecerle al profesor Marcelo Colussi por haber participado con nosotros en Es Noticia. Ha sido un gusto conversar con usted. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. ¡Gracias!